La creación de empresas en la región de Murcia Mantiene su tendencia positiva Y cuando hablamos de pymes innovadoras Y empresas de base tecnológica Estos datos son incluso mejores Y un ejemplo de ello son los tres proyectos Que se reconocen dentro del premio de emprendedores del mes Del primer semestre 2019 Wildlings es la empresa que desarrolla y comercializa A lo sí que es la única solución del mercado Que unifica todas las ventajas Tradicionalmente asociadas a centralita virtual móvil Y le añade todas las ventajas de solución IP Como un directorio centralizado Saber si una línea está libre Reunida u ocupada antes de realizar una llamada O también un sistema de estadísticas y alertas Estamos encantados con el premio Que nos está otorgando el Instituto de Fomento Y estamos muy agradecidos Porque desde el primer día Nos han apoyado mucho en esta aventura Directiva es una pymes innovadora De la región de Murcia Que ofrece soluciones de sistemas inteligentes De videoanálisis a empresas de la región Lo que pretendemos es enriquecer a la región Con inteligencia artificial y análisis de vídeo Para que cualquier empresa pueda optimizar Sus procesos productivos Y además ofrecemos productos disruptivos Que podéis ver en la web El premio significa un reconocimiento Y una forma de darnos a conocer Para las empresas de la región Porque hay muchas empresas que tienen necesidad De actualizar sus sistemas de vídeo Y coger información inteligente Y nosotros tenemos la capacidad Y ahora solamente falta comunicarnos entre nosotros Pues Arquimista diseña joyas contemporáneas Esperadas en edificios icónicos Con una doble finalidad Su venta en las tiendas De estos edificios Museos, bodegas, hoteles, etc. Y como obsequios corporativos El premio El emprendedor del mes Supone para mí un reconocimiento El apoyo y las fuerzas Para seguir sacando adelante este proyecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!